hola qué tal amigos de réplicas galindo bueno para los que no me conocen mi nombre es nixon javier galindo bueno después de casi seis meses por fin por fin termino esta réplica de un carro macho que hice yo soy operador de este tipo de vehículos entonces pues quise hacerlo bueno ahí lo tienen ahí lo tienen ya terminadito con sus placas su cinta reglamentaria sus luces está con sus cornetas todo y el interior acá se puede ver el interior de la cabina ahí podemos observar a ver si me alcanza la manito no no me alcanza bueno por acá la palanca de los cambios se mueve verifiquemos que esté en neutro y el carro no nos arranque bueno la dirección también se mueve bueno está un poquito complicado porque pero ahí se ve que gira tiene sus sillas tiene sus pedales de freno acelerador y embrague listo así va quedando sus cajas de herramienta como ya lo había mencionado en otro vídeo la parte trasera con sus stops realmente quedé muy satisfecho con con esta réplica con este trabajo que realice es la es el primero que hago y pues me gustó me gustó como quedó para hacer el primero no quedó tan mal acá vemos la placa de arriba también la que va sobre el techo más adelante les voy a esperar que se vaya el sol para poder prender la luz bueno para que se vean las luces mejor porque vamos a prenderlas vamos a prenderlas pero está haciendo mucho sol entonces no creo que las podamos ver bien ahí vemos las licuadoras los cocuyos las direccionales las luces delanteras pero no mejor lo vamos a grabar más cuando esté de noche para que se vea bien porque no no se ve muy bien bueno entonces ya les muestro cómo se ve con las luces bueno ahí lo tenemos ahí tenemos a este hermoso carro macho luciendo sus luces entonces así se ve así se ve con con sus luces ahí podemos ver las exploradoras está en altas ahí se puede ver tiene reflectivo la cinta reflectivo le colocamos el flash para que nos nos dé eso entonces ahí ya nos la cinta cumple con su función en las puertas y en la parte de atrás también tiene bueno entonces seguimos vamos a apagarle el flash ahí podemos observar los direccionales acá podemos ver arriba los cocuyos y las licuadoras se ven muy bonitas muy bonitas muy bonitas la parte interna de la cabina vamos a ver si podemos ver internamente le coloque un bombillito pero no me está dando muy buena luz entonces entonces vamos a colocarle el flash a ver eso ahí podemos observar su timón el billaré los pedales la palanca de los cambios allá está bueno continuamos a ver desactivamos el flash para que podamos ver bien las luces ahí vemos los cocuyos están intermitentes que se me dejan las direccionales entonces vamos a a ver la parte de atrás vamos a hacerlo rodar y esta es la parte trasera también está con sus luces direccionales los stops del freno y la cinta reflectiva las luces de reversa como lo pueden observar bueno amigos eso fue todo como les decía un trabajo de de casi seis meses pero pues en mis ratos libres porque yo trabajo soy empleado entonces me queda muy poco tiempo pero en los descansos lo logré hacer entonces ahí está lo comparto con todos ustedes espero les guste y nada suscríbanse a mi canal eh pronto empezaré un nuevo proyecto espero hacerlo en más rápido que que más rápido en más demorarme menos tiempo que que lo que me demoré con este vamos a ver a sacarle tiempito porque pues esto es de mucha dedicación y de mucha paciencia entonces amigos pues eso fue todo ahí les les comparto ese hermoso carro macho y hasta un próximo video y que tengan una feliz noche y y y